Buenas, otro día más con todos vosotros aquí en Donde Comer Sano. Bueno, hoy una ensaladita de la alberca, una ensaladita distinta, una ensaladita peculiar. ¿Qué ingredientes tiene? Pues mira, tiene chorizo cortadito fino, lomo, lomo que te puede servir si te ha sobrado del día anterior, porque va como maceradito, ahora lo veréis. Cebolleta, naranja y el zumo de limón con especias. ¿Eh? Pimentón de la vera. Nada más. Vamos a ello. Voy a pasarlo primero, los filetes, porque los míos no son de sobras, entonces los tengo que hacer. Pero la base de esta ensalada es un poco de aprovechamiento. Entonces con filetes de... Uy, he echado muchos. Hablo con vosotros y si se me va a echar tres, he echado cuatro. Alguien se lo comerá. Vale, pues lo que os decía, el aprovechamiento. Y entonces con lo que tenían, pues hacían una ensaladita. Mientras se me hacen los... Los filetitos, voy a preparar ese aliño, ¿vale? Que tiene zumo de limón. Que luego también cogeremos un poco de pulpa. Un poco de azúcar, que el tono de esta ensalada es agridulce. Aquí lo tenemos, pipi, pipi. ¿Qué más, qué más, qué más? Unas poquitas de especias, tomillo y romero. Uy, tomillo y romero. Orégano y tomillo. Se me va. Le voy a dar la vuelta a esos filetes. Vale, continúo. Echamos un poquito de aceite. Un poquito de pimienta. Y un poquito de pimentón de la vera. Vale. Aquí echamos las rodajas finas de chorizo. Lo dejamos macerar. Se deja macerar normalmente o unas horas o de un día para otro. En este caso lo vamos a hacer rapidito, pero de un día para otro, pues cogen... La verdad es que como tiene tantas especias, pues para que se mezclen ingredientes y sea un sabor compacto. Porque ahora mismo, pues no se mezclan, pues al momento no se mezclan bien. Troceamos los trozos de lomo y lo metemos a la mezcla. Y eso lo dejamos ahí, macerar un ratico. ¡Suscríbete! 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 Vale. Pues ya tenemos todos los ingredientes, amigos míos. y solo nos queda emplatarlo, que tiene una forma especial, esta ensalada. Lo voy a poner aquí en un ladito, luego lo subiré porque tengo la tabla con los jugos. Voy a echar un poco de sal aquí, no mucha, le iba a echar azúcar. Así, perfecto. Y vamos a aplazar. Echaremos primero una parte del chorizo y el lomo en la base. De acuerdo. La naranja, el limón y la cebolleta haciendo el segundo piso. Siguiente parte, el resto del lomo y el chorizo macerado. Con el resto, le voy a echar un poco más de azúcar por el limón, para que contrarreste. Un poquito más de aceite. Y terminamos de aliñar esta ensaladita de la alberca. Y hemos terminado. Bueno, huelco. Bueno, pues no me digáis que no es distinta, ¿eh? Una ensaladita para probar, de nuestra tierra. Y ahí la tenéis, ya me contaréis. Otro día, pues, más ideas, más noticias, más viajes en el entorno de Castilla y León. Venga, hasta otro día. Venga, hasta otro día.